¡Aplausos! 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 Siamo oggi orgogliosi di averti qui e ringrazio la Federazione quanti al diverso titolo hanno contribuito a questo evento. Per noi, la gioia è immenza. Ti ricordiamo, noi docenti, ti ricordiamo la piccola col tuo amato pallone, girare per le liuzze del centro storico, siempre animada de esta profunda pasión el juego del calcio estoy segura que hoy todos los estudiantes presentes comprendieron como sea importante cultivar las propias aspiraciones tener sonido en el castillo así como el antiguo que con tanto espíritu de sacrificio se venía a comunicar la actividad deportiva con las actividades dinámicas